Así fue la gigantesca ofensiva contra el Clan del Golfo, 216 personas fueron capturadas. El trabajo articulado de la Fiscalía y la Policía permitió sostener durante dos meses una ofensiva investigativa y judicial contra el Clan del Golfo, en la que fueron identificados y ubicados los principales articuladores de homicidios, tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas, y se llegó a los territorios en los que tienen mayor injerencia criminal. En 104 operaciones realizadas en 17 departamentos, fueron capturadas 216 personas que harían parte del grupo armado ilegal. 143 detenciones son producto de órdenes obtenidas ante jueces de control de garantías y 53 fueron realizadas en situación de flagrancia. Adicionalmente, se hicieron 19 notificaciones en contra de hombres que permanecían privados de la libertad en centros carcelarios, y fue aprendido un menor de edad. En las diligencias incautaron cerca de 60 millones de pesos en efectivo, 44 armas de fuego, 2.319 unidades de munición de diferentes calibres y 61 proveedores. El material de prueba recopilado facilitó la ubicación de posibles integrantes del Clan del Golfo, que estarían involucrados en por lo menos 95 homicidios perpetrados en 29 municipios del país. De esta manera se esclarecen asesinatos selectivos relacionados con violentas disputas con otras organizaciones delictivas por el control de las rentas criminales, retaliaciones por pérdida de estupefacientes o dinero en algunas estructuras y población civil que se negaba a atender las directrices ilegales del Clan del Golfo.